Se van a enojar, se van a enojar. Este video, como decíamos recién, es una locura, Antonio. ¿Qué es esto? Es genial cómo tomaron estas imágenes. 54 segundos. ¿Qué se ve en Puerto Madryn? Una ballena que se acerca a jugar con una tabla de stand-up paddle. ¿Quién registra esto? Es un fotógrafo de Telam que hace 20 años que viene estudiando el comportamiento de las ballenas. ¿Qué está con un dron? Está con un dron, claro. Está con un dron. ¿Y quién? Claro, está la mamá con el hijo. Y ahora, ¿y quién está en esa? Vos me decís, ¿quién está en la tabla de stand-up paddle? Que justamente fue a aprovechar que las condiciones del clima daban, el agua estaba tranquilo, tranquila. Pero, ¿a qué distancia está de la costa esto? Claro, dice ella, ella se analía a Giorgette. Pero vas con una tabla, ¿a qué distancia? Bueno, a ver, ella, vos sos de la zona, sabés que ahí hay ballenas. No, no, pero debe, tiene que estar lejos de la costa. No, 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 está lejos. ¿Qué dijo ella? Esa se llama Analia Giorgette, es una abogada, docente ahí de Puerto Madryn, se toma el día, era su cumpleaños. Dice, bueno, está bárbaro, me voy a hacer un poco de stand-up paddle o paddle surf. Mirá, la empuja es genial. Y ve cómo se acerca la ballena. Y claro, ya están acostumbrados y dice, lo que hice fue sacar el remo, porque te recomiendan eso, para que no se asuste la ballena. O sea, ella estaba tranquila. Es lo que dijo, ¿no? Mirá, la empuja con la aleta. Claro. Mirá, ahí la empuja. Está jugando con la tabla. Bueno, ella dice que intentó sacarle fotos, pero que después se dio cuenta que la estaban tomando con un dron. Mirá lo que son estas imágenes, recorrieron el mundo. Es increíble. Es de un fotógrafo de acá, de Telam, que se llama Maxi Jonás. Mirá, la transparencia del agua. No, 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 Trem. Ahora, yo me pego un... Bueno, no voy a decir qué, pero... Pero yo me voy. Y yo te dejo la tabla y me voy nadando, no sé dónde sea. No, y nadando no. ¿Cómo nadando? Ahora, ¿cómo...? ¿A qué distancia de la costa te fuiste con la tabla? Ay, bueno, no sé. Pero vos, fíjate, no sé en qué parte de Puerto Madryn, pero si vos vas al Doradillo, las tenés re cerca, las ballenas, porque tiene una gran profundidad. Ahí la empuja con la aleta, mirá. Claro. Se puso a jugar. Dice que son inofensivas. La gente que conoce a las ballenas, en serio, dice que sí, que no son peligrosas. Yo fui a hacer el avistaje, como hacen todos los turistas cuando era chiquita, y se pasaban por abajo y un poco de miedo miraba. Pero esto, esto es de película. Es lo que es. Sí, recorrieron el mundo las imágenes de este chico. Es maravilloso, ¿eh? Sí. Esta es la naturaleza, Antonio. Yo no me animo igual, te digo. Pero yo ni ahí. Dice que salió del agua ella y lo llamó todo el mundo porque, claro, la reconocieron, o no sé, ella habrá puesto una foto y era su cumpleaños. Bueno, qué linda forma de celebrar el cumpleaños de esta abogada. Pero, ¿dónde estaba el fotógrafo con el dron? Claro, esto debe estar cerca de la costa, muy cerca. Yo te digo que en esta playa que te dio el doradillo tiene mucha profundidad, o sea, bajás y es 7, 8, 15 metros de profundidad porque están las condiciones de edad para que anden las ballenas por ahí, cerquita. El fotógrafo, un maestro. Sí, es un maestro. Un maestro. Es de acá, Argentina. 20 años haciendo esto me parece que es la mejor imagen que registró en su vida. Sí, esto es Puerto Madryn, mirá lo que es. El agua, ¿no? Sí, el color del agua divino. Buen destino turístico. Igual. ¿Y esto lo tiene que tomar la provincia? ¿Tiene que ser la imagen de la provincia? Sí, puede ser. Por tu madre, obvio. Sí, tuvo un montón de reproducciones. Increíble.